En esta tarde gris que yo En esta tarde gris que yo te espero Tú vendrás hacia mí con tu ternura Yo te diré lo mucho que te quiero Obrimiendo tus manos con dulzura Porque te quiero sabes tú lo ignoras Y el amor que en mi pecho está escondido Las veces que me has dicho que me adoras No han notado que yo me he sonrido Sin embargo tú lo has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Que es un sollozo que quiere ser risa Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Que es un sollozo que quiere ser risa Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Que es un sollozo que quiere ser risa Que es un sollozo que quiere ser risa Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Que es un sollozo que quiere ser risa